Saludos a todos los pueblanos de aquí de Mau, el nombre es tuyo, el nombre mío es Rigoberto Buñoz Fortunas La situación que me pasó frente a la fortaleza hoy a la una de la tarde fue que un pasajero diría me llamó y me dijo que le hiciera una carrera que lo llevara a la vera de los juegos él andaba con un abrigo azul clarito y yo lo monté como pasajero de fin y cuando llegamos a los juegos me dijo doble ahí y cuando yo doble me apuntó, me encañonó con un revólver aquí y me dijo desmontate que ese motor ya no es tuyo yo le dije loco por ese motor yo buscaba el moro, escúchame pero tú sabes, no, no, no y ahí vino otro le dije loco mira me está atracando y parece que andaban los dos juntos y arrancaron y los motores ya usted sabe como Honda que se los lleve el diablo y ahí yo agarré y salí afuera un chamaquito venía en un motor y yo lo abordé, le dije mira me está robando el motor y ahí me montó y lo vio y me trajo frente a la fortaleza ahí hay cámara y vamos a ver, vamos a levantar un proceso a ver si fue la cámara, pueden por lo menos chequear ahí y darnos cuenta quién es porque yo lo vi pero tan rápido así es mejor tener la cámara a favor eso fue a la una, eso es un virgo negro un virgo negro, yo tengo mis papeles de ese motor aquí todos mis papeles y hoy aquí la policía lo que hacía estoy aquí la policía esperando que quieren hacerme un levantamiento y donde pasó el hecho que yo de testimonio donde pasó hay cámara a ver si se ve algo y llevarlo donde me abordaron y donde me los robaron el motor porque esto fue un atraco a la luz del día a la una del día frente a la fortaleza a ellos no le importa a nadie mal está, mal está que mal no hay confianza porque imagínese a las 12 días frente a la fortaleza está robando mucho aquí, atracando imagínese cuando me atracan a mí que estoy a la luz del día frente a la fortaleza imagínate lo demás, imagínese lo que es lo que está yo lo llevé a él a la vera de los juegos ahí mismo ah pues fue que te atracaron, no fue la fortaleza no pero me abordaron frente a la fortaleza me abordaron, ahí hay cámara o sea que no importa que tú de donde estés tú concha ahí sí, yo concho ahí no te atracaron frente a la fortaleza no me atracaron frente a la fortaleza, me abordaron ahí fue que me desertaron ahí fue que se planificó el hecho y de ahí salió el atraco entonces andan dos sí, andan dos, unos dos negros y el que me abordó que se me montó atrás ¿con qué te gusta? con un revólver me parece que es un revólver de estos que lo usan un revólver grande una arma buena ¿todo? una porquería, ¿no? me repite, no Rigoberto Muñoz Fortuna de la Yagua de Mar ahí está el señor Rigoberto de la Yagua de Mar dice que fue atracado y fue abordado frente a la fortaleza aquí en el municipio de Mao provincia de Valverde continuamos gracias 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 gracias